En este video hablaremos de Pierre Bourdieu y del campo social como un juego, para lo cual estaremos utilizando la bibliografía de la Cátedra de Sociología de Primer Año de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Como todos ustedes saben, Bourdieu tiene tres conceptos fundamentales que son campo, hábitus y las diferentes formas de capital. Los tres están íntimamente relacionados de tal forma que no se puede hablar de uno sin mencionar al otro, y son conceptos evidentemente abiertos, no claramente definidos, ya que Bourdieu es antipositivista. El capital es todo lo socialmente valioso o disputable, acumulable para Bourdieu. No es solamente el dinero, sino hay otras formas de capital, en torno al cual surge un mercado, es decir, gente que está dispuesta a comerciar con él, instituciones que lo regulen, y agentes que se disputan el capital, es decir, un campo social en torno a dicho capital. Los capitales pueden ser de diferente orden, como por ejemplo económico, cultural, social, y los campos también, tan diversos como capitales específicos los agentes puedan disputarse. Habiendo así un campo de los bienes culturales o de la educación, un campo de los bienes económicos o empresarial, industrial, financiero, un campo incluso de los bienes de salvación, como pueden ser las instituciones religiosas. El campo es el lugar de disputa donde se distribuye desigualmente el capital, de hecho esa desigual distribución del capital es la estructura misma del campo. Habitualmente se suele utilizar la metáfora bélica, el campo como un campo de batalla, pero hoy vamos a ver otra metáfora que es la metáfora del juego. La estructura del campo está determinada por cada posición que ocupa un agente social. Esa posición es relativa y depende de cuánto capital específico posee del campo, es decir, cuánto bienes económicos, culturales o sociales posee a más capital, evidentemente más beneficios, más privilegios, más influencia o más poder. De hecho, hasta dónde llega la influencia de ese campo está delimitado precisamente por hasta dónde llega la influencia de poseer o detentar el capital específico que se está disputando en ese campo. Ahí donde poseer mucho capital ya no te repercute en mayor influencia, ahí terminó el límite del campo. La estructura del campo son precisamente las relaciones entre estos agentes que tienen diversas cantidades de capital. Son relaciones sociales, no interacciones individuales. Recordemos que para Bordieu, tanto como para Marx, las relaciones sociales son objetivas e independientes de la capacidad, conciencia o voluntad individual de los agentes. Las relaciones dependen del capital, pueden ser relaciones de dominación, si uno tiene más capital que otro, de subordinación, si yo tengo menos capital que otro agente, o de isonomía, si tengo un volumen similar de capital junto con otro agente social. La posesión del capital es precisamente desigual y en cada momento hay una desigual distribución porque siempre se está disputando. Por lo tanto, el momento actual es solamente una instantánea que refleja evidentemente la historia de la lucha por el capital dentro del campo, pero evidentemente puede variar a cada instante, porque todo momento a gente se están ganando capital y a gente se están perdiendo capital. El capital específico que se disputa en un campo, ya sea la cultura, las relaciones sociales o lo económico, es lo que más valía tiene dentro de ese campo. Pero evidentemente todas las otras formas de capital social tienen cierto peso o cierta influencia. El capital cultural, económico, simbólico o social que tenga un agente va a repercutir en su influencia en el campo. Obviamente el capital de mayor influencia o el más universalmente aceptado es el capital económico en la modernidad. Sin embargo, todo campo va a depender de su especificidad, es decir, de que logre relativa independencia con la disputa de su capital respecto de los otros campos y de los otros capitales que se disputan en otros campos. Por ejemplo, es conocido por todos que el campo artístico surgió a partir del renacimiento con cierta independencia del capital económico. Uno puede adquirir una obra de arte, pero los esquemas de apreciación están implícitos en quien posee la obra, si no, no podría disfrutarla o usarla. Del mismo modo el campo empresarial es el campo económico o el que más influye sobre todos los otros campos, pero él necesita de determinada independencia respecto de los otros campos también. Por ejemplo, los negocios no se pueden jugar relaciones sociales, de parentesco o de amor. Business is business dice el dicho, los negocios son negocios. El campo social habitualmente es comparado con un campo de lucha, pero Bourdieu también utiliza mucho el campo social como un juego. Evidentemente como un juego social. Los jugadores son evidentemente los agentes sociales. Las fichas son la cantidad de capitales que poseen estos agentes. Pueden ser capital económico, pero también puede ser capital cultural, social y capitales muy específicos. Por ejemplo, dentro de un campo académico, una ficha particular o subespecie de capital puede ser el dominio del griego. Hay reglas evidentemente, como en todo juego. La gran diferencia es que estas son reglas tácitas, implícitas, no declaradas e incorporadas en los agentes sociales. Esas reglas le permiten o le ayudan a ganar más fichas o más capital. Son, por así decirse, su sentido práctico de cómo funciona el juego y cómo apostar. Es decir, qué estrategias llevar a cabo. Hay estrategias más conservadoras y estrategias más disruptivas. Precisamente, los agentes que tienen mayor cantidad de fichas dentro de un juego van a tener tendencias a conservarlas. Esta es la defensa de la ortodoxia, de las reglas del juego ya implícitas en dicho juego y del status quo. En cambio, los que tengan menos fichas van a tener que hacer apuestas más arriesgadas, subversivas o disruptivas, dirá Bordier. Con el fin de no conservar el status quo o la desigual distribución actual del capital, sino precisamente de cambiarla a mi favor. Eso es lo que permite que las fichas se vayan moviendo. Hay jugadas maestras, es decir, aquellas jugadas o aquellas apuestas que me van a permitir ganar el juego o que son universalmente válidas en cada momento. La carta, la ficha o la jugada que te va a permitir ganar. Eso puede ser comparado a la influencia que tienen los otros capitales dentro de campos específicos. Por ejemplo, dentro del campo específico de la educación o de lo académico o de lo artístico, si bien se juegan capitales específicos de bienes culturales, evidentemente, tener mayor poder adquisitivo te va a permitir comprar o poseer bienes culturales o costearte una mejor educación. Del mismo modo, el capital social, ya que tener mejores relaciones sociales o más estructuras de relaciones de lealtad, compañerismo, deudas, honor o punto honor, evidentemente va a influenciar sobre todos los otros capitales. Ahora, lo espectacular de esto es que también se puede apostar a romper las reglas o patear el tablero, cambiar las reglas del juego como si de una ficha de dominó que tirase a todas las otras se tratase. Consiste, por ejemplo, en desprestigiar ciertas fichas, por ejemplo, toda la independencia que quieren adquirir los capitales culturales, sociales o artísticos o deportivos respecto del capital económico. O en cambiar el valor de conversión, al menos, que es más fácil de hacer a corto plazo. Suponer que tener cierto capital está bien y que es de relevancia o de influencia, pero no tanto. Obviamente, en todo esto se juega en que el participar de un juego tiene cierto grado de ilusio o de ludus o de imaginario. Supone valorar lo que allí está en juego o el capital en disputa. Por eso es que todos se lo están disputando y nadie quiere ser arriesgado a ser echado de la partida o excluido del juego. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por la teoría del campo social de Bordier a través de la metáfora del juego y no tanto de la metáfora bélica. Espero que te haya servido para repasar para este final, para este parcial que tenés por delante. Y si así ha sido, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación del canal.